Muy buenos días y saludos cordiales. Les envío mis felicitaciones en este día tan importante para toda la profesión farmacéutica. Hace mucho, en junio pasado, tuve la ocasión de saludarles y además felicitarles por la elección a los miembros del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. En aquel momento les trasladé el reconocimiento del Gobierno de España y del Ministerio de Sanidad por la labor que han venido desarrollando durante esta pandemia. Como entonces les dije, el ejemplo del esfuerzo, del compromiso, de la dedicación profesional durante todo este tiempo de crisis sanitaria ha quedado grabado en la memoria de todos nosotros, así como las personas que también dieron su vida por los demás. Para todos ellos, nuestro recuerdo y nuestra gratitud también en este día. Hemos vivido tiempos de dificultad, es verdad, pero en nuestro país y los países de nuestro entorno estamos comenzando a caminar con un nuevo rumbo. España y Portugal lideran el ranking de personas vacunadas con una dosis y también con pauta completa en toda la Unión Europea. Y España es líder en los países del G20, tanto en una dosis como en pauta completa. Las vacunas llegaron de la mano de la investigación, pero también llegaron de la mano de la industria farmacéutica, que consiguió en muy poco tiempo la fabricación de millones de dosis disponibles para su distribución y almacenamiento y, por supuesto, para su inoculación a toda la ciudadanía. Y en esta campaña de vacunación masiva, el personal sanitario, especialmente el de enfermería de nuestro sistema público de salud, comenzó una tarea ingente. Así hemos llegado a alcanzar el hito que el presidente del gobierno anunció el 70% de la población vacunada y continuamos trabajando, alcanzando ya a un 85,5% de la población mayor de 12 años con pauta completa. Digo bien, 85,5% de la población mayor de 12 años. Y de eso se trata, de seguir avanzando entre todos, donde en ese avance la colaboración y el trabajo mutuo es nuestro aliado para seguir. En este sentido, quiero resaltar que es propósito del Ministerio de Sanidad, incluyen la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento en la que estamos trabajando, la consolidación de la dispensación no presencial de medicamentos hospitalarios, en la que van a tener un papel relevante en coordinación con todas las estructuras farmacéuticas. El papel de la farmacia hospitalaria al que me acabo de referir, la industria o la investigación son piezas clave. El papel que desarrollan en salud pública también y supone una garantía para la ciudadanía, la colaboración farmacéutica conjunta entre el hospital y la comunidad. ¿Por qué? La labor del farmacéutico, de la farmacéutica, excede del desarrollo realizado por las más de 22.000 oficinas de farmacia repartidas en todo el país. Sin embargo, es el más conocido entre los ciudadanos. Su conocimiento sobre los aspectos más relevantes de los medicamentos y también de los productos sanitarios hacen que ustedes sean uno de los profesionales que mejor informen y aclaren a los pacientes las dudas que se le presentan en su vida diaria y siempre con cercanía y siempre con veracidad. Y todo ello en aras de contribuir a la mejora de la salud de todos los ciudadanos y siempre en colaboración con otros profesionales sanitarios. Les quiero decir un mensaje alto y claro que necesitamos a todos ustedes para la mejora de la salud del país y también para continuar avanzando en el desarrollo económico y social de España. Siempre es un parcer y especialmente hoy celebrar su día mundial del farmacéutico y de la farmacéutica. Muchas gracias y feliz día.